Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y miren otros temas, amurallado. Así amaneció ayer el Centro Histórico de la Ciudad de México por diversas movilizaciones de maestros, electricistas, integrantes de Morena, encapuchados, por supuesto, todos ellos en rechazo a la reforma energética. Aquí la crónica. La Avenida Reforma nuevamente es testigo de actividades sui generes en la Ciudad de México. Por una parte, diversos contingentes de sindicatos y organizaciones sociales que apoyaban el rechazo de la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador, mientras a un costado se llevaba a cabo el paseo ciclista dominical. Integrantes de la CENTE, electricistas, tranviarios, telefonistas y diversas organizaciones sociales, además de un centenar de jóvenes encapuchados, mezclados entre los contingentes, caminaron de manera pacífica hasta la plancha del Zócalo Capitalino. El cinturón de seguridad instrumentado por las autoridades del gobierno del Distrito Federal evitó momentáneamente desmanes. Reforma Juárez 5 de mayo fue la ruta que se trazó para llegar a la plancha del Centro Histórico, donde Andrés Manuel López Obrador leyó 10 puntos en su discurso. Cuando se pensó que el saldo blanco sería definitivo, un grupo de encapuchados se enfrentó con elementos de granaderos fuera del Metro Valderas. previamente rompieron videos en tiendas de conveniencia y restaurantes sobre Isasaga y Bolívar. Marcha para rechazar la reforma energética para conmemorar el denominado 1D a la par de un paseo ciclista dominical es algo que solo se puede ver en la Ciudad de México. Informó Raúl Flores Martín. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.